Hoy te descubro una joya que no conoces en el barrio del Carmel. Es uno de esos sitios que todos buscamos con comida casera, como esta tapa de callos. Se van directos a mi top de la ciudad, y si no mojas pan, no te ajunto. Son especialistas en menú del día, pero la tapa que más venden es este pincho de tortillas, sobre todo por las mañanas, mira lo jugosa que es. Y ración generosa. Y ahora el plato que más me gustó de todos, bacallán sanfaina, jugoso, nada salado para repetir cada día. Además, son tan majos que me invitaron a esta estupenda crema de verdura. Y justo antes del postre cayó la carne al ajillo, receta granaina de la yaya, y también para mojar pan. Pero al loro con lo que viene, porque me prepararon para mí un surtido de postres con arroz con leche, tarta de queso, un pudín casero, de esos de manual que estaba que flipas, y lo mejor, una panacota de Baileys, chocolate y queso. Esta maravilla de sitio se llama el Rincón Sevillano, no vayáis todos de golpe que me lo vais a petar. Y nos vemos en el próximo vídeo.